Bueno amigos, estamos aquí con Enchenkyu y quiero enseñaros una cosa que en España no se ve mucho que es una auténtica pasada y que vamos a ir luego a darnos una vuelta con Enchenkyu en el sidecar Harley Davidson de Enchenkyu Atención señores, que pasada, que pasada señores de vehículo para ir toda la family en el sidecar de Enchenkyu Vamos a ir luego a dar una vuelta que está preparando aquí las lucecitas de policía como no podía ser menos, las lucecitas de policía y de todo que llevan aquí en Corea para ir en el sidecar de Enchenkyu ¿Qué pasón amigos? ¿Qué pasón? Bueno, pues nada, ya os contaré porque es que estoy emocionadísimo, macho Fijaos el Harley que está preparando Enchenkyu, aquí en el sidecar Está montando aquí, vamos, la verbena de la paloma Está montando uno, vamos, que ya dirían del carrusel deportivo, ¿sabes? Bueno, y el de atrás ya ni el cuento, el de la Honda Allwind Bueno, y el de atrás ya ni el cuento, el de la Honda Allwind ¡Gracias! 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 Y el de atrás ya ni el cuento, el de la Honda Allwind ¡Oh! Bien, el de aquí... No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos!